Radio Arcos, emisora municipal. Informativo segunda edición, con Carlos Espinosa. Muy buenas tardes, saludos. Comenzamos este informativo repleto de noticias relacionadas con Arcos de la Frontera. Retomamos la información local en este informativo, aquí en Radio Arcos, emisora municipal. Faltan poco más de cuatro meses para las elecciones municipales en Arcos de la Frontera y el equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento de Arcos continuará hasta esa fecha trabajando para sacar adelante proyectos y compromisos electorales, entre ellos la continuación de las obras para culminar la piscina cubierta cuya financiación ya está aprobada. También se están realizando gestiones para que la obra de reurbanización de la verbena sea una realidad. También se contemplan las obras de mejora de los colegios y del cementerio municipal y otro objetivo se va a centrar en sacar adelante, previsiblemente en el mes de febrero, el nuevo presupuesto municipal para este año 2023. Y Sidero Gambín, así detallaba cómo se presentan estos próximos cuatro meses de gestión al frente del Ayuntamiento de Arcos. Estamos culminando una serie de compromisos electorales que llevamos tiempo planificando y organizando y buscando la financiación para llevarlas a cabo. Nosotros queremos terminar todas las obras que queremos culminar y que son beneficiosas para los ciudadanos de Arcos de la Frontera. En primer lugar, la piscina cubierta. La piscina cubierta, pues ahí lo tenemos. Ya tenemos la financiación, ya tenemos los dos millones y medio que va a costarnos a partir de ahora la piscina cubierta, de los cuales un millón y medio lo pone la Diputación de Cádiz. El Ayuntamiento de Arcos ya celebró un pleno el otro día para poner el billón que queda, de manera que podamos empezar ya las obras dentro de muy pocas semanas. Y bueno, yo creo que es un beneficio para toda la población, para toda la ciudadanía, no solamente para los que quieren hacer deporte, también para los que quieren aprender a nadar durante todo el año y también, y muy importante, para aquellas personas que realmente necesitan de la natación para recuperaciones terapéuticas que son muy, muy necesarias, ¿no? Y para mantenernos activos durante todo el año, no solamente en verano. Eso va a ser una realidad dentro de poco tiempo y espero que hayamos puesto todo lo que tenemos que poner encima de la mesa para que ya las obras empiecen y no acaben hasta que esté finalizada. Y por supuesto, creo que también va muy bien encaminada el tema de la reurbanización del tema de la verbena, de la urbanización de la verbena, aunque todavía no tenemos noticias de la Junta de Andalucía que nos ha dicho, nos ha remitido un escrito a finales de año diciéndonos que están en condiciones de firmar el convenio con el Ayuntamiento de Arcos y yo les he dicho y les he contestado que estoy a su disposición inmediata en cualquier momento para firmar ese documento que nos permita llevar a cabo también la aportación del millón y medio por parte de la Junta de Andalucía. Pero mientras tanto estamos tramitando el comienzo de las obras con el dinero de los 500.000 euros de diputación. El proyecto se ha presentado ya en el Ayuntamiento de Arcos con los 500.000 euros. Se va a destinar, se va a presentar en diputación para que sea diputación ya el que directamente encomiende a traza pues el comienzo de la parte de diputación con esos 500.000 euros. Seguimos con las obras en los colegios públicos, el sombreado que estamos poniendo en los patios de los colegios públicos que ya se está comenzando a poner y que ya los niños y niñas y los padres y madres de estos colegios lo están ya viendo. Seguimos con las obras de ampliación del cementerio que nos hace muchísima falta, 500 nichos que estamos construyendo. Queremos también una vez que concluya la ampliación del cementerio reconstruir el patio de entrada que ya lo tenemos previsto y tenemos la financiación para llevarlo a cabo. Tenemos tantas y tantas obras que realizar que estamos muy esperanzados de que sea una realidad muy pronto para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Arcos. Alcalde, ¿sobre el nuevo presupuesto para este año o cómo se presenta? Estamos trabajando ya en el nuevo presupuesto de este año para el año 2023 y yo espero que en el mes de febrero tengamos noticias de iniciar ya los trámites pertinentes administrativamente hablando para poder aprobar estos presupuestos. También en la habitual entrevista que nos concede el alcalde cada semana le hemos preguntado por las obras del proyecto Arcos Ciudad Amable que contempla mejoras en el Paseo de Andalucía, Calle Corredera y Plaza del Cabildo. Estas obras aún han comenzado por parte de la Junta de Andalucía y sobre este asunto así se posicionaba el propio alcalde. Alcalde, el casco antiguo, las obras, ¿cuándo comienzan? ¿Cómo se está planificando aparcamientos, autobuses para los residentes? ¿Cómo se plantea este mes de enero? Porque puede que comience ya mismo la obra. Pues estoy preocupado en este sentido porque por tres temas importantes. Primero, la adjudicación de las obras del aparcamiento de Caños Verdes. Ya la obra se adjudicó en el mes de diciembre y la empresa tenía que haber empezado ya a construir el aparcamiento de Caños Verdes. Estamos intentando contactar con ellas a ver qué pasa, qué problemas tiene y en cuanto tenga alguna información pues la diré. Luego, estoy también preocupado por el tema del comienzo de la obra del proyecto Ciudad Amable que tenía que haber empezado a principio del mes de diciembre. Es verdad que la lluvia no dejó a la empresa empezar con las actuaciones que tienen que haber empezado por el paseo y correderas y ahora después de Reyes Magos tenía que empezar por la plaza Cabildo. Como es una obra que ejecuta la Junta de Andalucía, que adjudica la Junta de Andalucía, estoy intentando hablar con la Junta de Andalucía para que informe qué es lo que está pasando con el comienzo de las obras del proyecto Ciudad Amable. Y como he dicho antes, pues estoy esperando que me den esa información. Nosotros, mientras tanto, estamos trabajando en facilitar a los vecinos del casco antiguo para evitarles molestia, un aparcamiento gratis en el parking de paseo con un autobús, un microbus a su disposición para que cuando aparquen el vehículo haya un horario preestablecido para que les puedan subir al casco antiguo una vez aparcados los vehículos en el parking. Eso también se está ejecutando ahora mismo, eso va muy rápido y una vez adjudicada a la empresa, que será la empresa del parking seguramente, porque no hay otra, la que se adjudique el servicio y podemos poner a disposición de los vecinos del Casco Antiguo estos aparcamientos gratuitos y estos desplazamientos para evitarles molestias durante la construcción de los aparcamientos que estamos adjudicando también a esta empresa y que tienen que haber empezado ya. Por otro lado, y cambiando de asunto, el alcalde ha confirmado que este año sí habrá cabalgata de carnaval tras haberse cancelado en ediciones anteriores debido a la pandemia del coronavirus. Este año, según Isidro Gambén, sí habrá cabalgata de carnaval, además de otros actos y eventos carnavalescos que darán comienzo oficialmente el 11 de febrero coincidiendo ese día con el pregón de carnaval. El alcalde. La cabalgata es un hecho importante que ya estamos planificando y estamos organizando de manera que en el día de ayer, en la Junta de Gobierno de ayer, ya iniciamos los trámites para la adjudicación de todos los servicios que vamos a llevar a cabo durante la cabalgata de carnaval. Y tenemos ya organizando, estamos organizando ya y planificando, lleva ya bastante tiempo el delegado de festejo haciéndolo y el equipo de gobierno y el pregón que será el día 11, la chicharroná el día 12 de febrero, la tortilla el 18, el ajo y la versa el 19, el carnavalito el 24, la cabalgata el 25 de febrero y ya la culminación de los actos en la Plaza América el día 26. Como tú comprenderás y verás, hemos salido de las navidades y ya estamos de lleno en la organización de los actos de carnaval para que todo salga como tiene que salir, en perfectas condiciones. Toda la actualidad de Arcos, ahora en tu radio. Radio Arcos, la información más cercana. Asómate al resplandor de mi alma, preciosa frase y título del libro de la escritora arcense María Zarzuela y es una publicación de micro relatos y poesía de la cual vamos a hablar a continuación durante los próximos minutos y para ello qué mejor que contar con su propia autora a través del hilo telefónico. María, bueno... Encantada. Estás con nosotros aquí porque te hemos llamado para hablar de esta publicación. Asómate al resplandor de mi alma. Una frase bonita, ¿no? Sí, surgió porque a raíz de la cuarentena no paraba de escribir poesías y micro relatos, no tenía pensado publicarlo y al final me animé gracias a a mi gente, a mis amigas que lo que escribían nunca lo enseñaba y en ese tiempo lo enseñé y vi que que gustó. ¿Quieres lanzar algún mensaje con este libro? ¿Quieres transmitir algo concreto a tus lectores? La realización del poemario en sí no ha sido con algún fin que emita ningún mensaje. Al final los poemas o los micro relatos han salido de mis experiencias propias y creo que me daba un poco de lástima no publicarlo y que no viera la luz. Ya estoy trabajando en una segunda publicación que sí que lleva un mensaje más más político más feminista más de lucha y ese sí lleva un poco menos sentimientos y más mensajes. Por tanto asómate al resplandor de mi alma lleva sobre todo el amor el amor seguro que está presente ¿no María? Sí el amor propio la ilusión el amor hacia los demás el desamor por supuesto es como un viaje de en una montaña rusa de de sentimientos y el aprendizaje que te llevas de 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 quererte a ti de querer a los demás y de de que al final te pasen cosas buenas en la vida y cosas no tan buenas. Es tu primera publicación y eres bueno relativamente joven ¿no María? Sí acabo de cumplir veinticuatro años veinticuatro años y ya con un libro en la calle aquellos familiares aquellos amigos que ya han leído este libro al completo ¿qué te dicen? Que les ha encantado que les ha sorprendido y que se han quedado con ganas de más porque sí que es un poco es muy leve de leer o sea no es un no tiene un grosor demasiado grande y sí que me han dicho que se han quedado un poco con ganas de más pero es eso yo ya estaba trabajando en una segunda en un segundo trabajo porque al realizar como te digo a somatear de esplandor de mi alma son mis primeros poemas mis primeros micro relatos como quien dice en los cuales yo como que lo utilizo como terapia para mi dolor pero nunca me replanteé publicarlo entonces lo hacía como algo más personal y no tan profesional entonces cuando empecé a tomármelo un poco más oye a lo mejor este es el camino y después de tantos años escribiendo pues ahora escribo con otro bagaje léxico escribo un poco más no sé diferente ¿no? y en esto pues se reflejan mis inicios más que nada ya está a la venta el libro asomatea el resplandor de mi alma y bueno ¿dónde se puede comprar? pues mira pues con esta fecha ha sido todo un caos porque justamente para empezar el 2023 salió el libro el 1 de enero yo tenía en casa que la editorial me envió un par de ejemplares y esos ejemplares el primer día el segundo día encargados todos volaron entonces me fui aquí a caballito a la librería de confianza ¿no? y y claro hasta después de las fiestas de los reyes las distribuidoras pues las distribuidoras pues no no trabajaban así que lo más fácil y rápido para la gente de Arcos que se ha quedado sin libro ha sido traerlos yo pedir más ejemplares a la editorial y traerlos yo que esta semana llegaran a Camachito y y ya como han terminado la fiesta pues en toda España pues en cualquier librería y Amazon ya está disponible María mucha suerte y aquí tienes también la radio por si quieres contactar con nosotros cualquier día para difundir tu nuevo trabajo que ya estás preparando tu nueva publicación lo que quieras aquí estamos para ti ¿de acuerdo? vale de acuerdo muchísimas gracias y muchos besos un abrazo muchas gracias toda la actualidad de Arcos ahora en tu radio Radio Arcos la información más cercana continuamos con más noticias y es el turno ahora de abordar la actualidad deportiva nos la trae como siempre nuestro compañero José Antonio Velasco José Antonio adelante Deportes muy buenas Carlos muy buenas a todos y a todas abrimos este resumen de la actualidad deportiva con un bombazo informativo que conocíamos a última hora del día de ayer a eso de las entre las 10 y las 10 y media de la noche aproximadamente el periodista deportivo Manolo Galvin publicaba en sus redes sociales que el Arcos Club de Fútbol va a reestructurar su cúpula directiva Borja Barrera más conocido artísticamente como Borja Rubio de 29 años de edad podría reemplazar a Antonio Sánchez Casanueva en el cargo de presidente algo que por cierto el club todavía no ha confirmado el hasta ahora máximo mandatario podría pasar a ejercer otras funciones el Arcos afronta esta semana otro capítulo de su reciente transformación orgánica en esta ocasión se llevará a efecto la sustitución del actual presidente de la junta directiva de la entidad serrana Antonio Sánchez Casanueva al que reemplazará Borja Barrera Borja Rubio que ostentaba hasta ahora el cargo de vicepresidente para que el cambio sea una realidad el todavía presidente Antonio Sánchez dará un paso al lado en su cometido como dirigente del club debido al desgaste acumulado tras seis años desempeñando diversos cargos directivos lo que unido a su intensa labor profesional le han hecho recapacitar y tomar la decisión de ceder su cargo aunque continuará formando parte de la actual junta como mínimo hasta la conclusión de la presente campaña por parte del club del Antonio Gallardo se pretende dar paso a nuevas ideas que despejen y aclaren la actual situación y dar cabida a una nueva generación de gestores que dinamicen y revitalicen el panorama deportivo y económico de un club que se está viendo amenazado cada vez más por la falta de estímulos competitivos y la ausencia progresiva de sus aficionados en las gradas una masa social que ha bajado progresivamente en el número de espectadores en estas últimas temporadas reduciendo su presencia en el estadio municipal de forma significativa el próximo capitán de la Navarrense Borja Rubio se ha ofrecido de mutuo propio para aportar frescura y dotar al club de nuevas herramientas económicas con el fin de llegar al final de la temporada sin apuros y con idea de reconducir la actual situación en una decisión madurada y consensuada que se venía cociendo desde hace varias semanas y que el club anunciará de manera oficial se supone que a lo largo de la presente semana por cierto que arrancamos esta nueva temporada deportiva en Radio Arcos con una entrevista al nuevo y flamante entrenador del Arcos Club de Fútbol a Helio Delgado que nos atendía a pie de campo y que nos contaba cómo fue el momento en que recibió la llamada para hacerse cargo del equipo en principio de forma interina a las pocas jornadas se haría oficial su fichaje hasta el final de esta temporada bueno pues la verdad es que tengo la llamada del presidente que se toma la decisión de cesar al antiguo entrenador que había Frank Garrido y la verdad que como yo estaba entrenando al juvenil pues me dice Helio mientras que buscamos un entrenador y demás arte cargo interinamente del equipo y yo pues al fin y al cabo el Arcos Club de Fútbol en mi club pues en ningún momento vi malo vi mal esa opción y empecé a entrenarlo empezamos tuvimos dos tres estuve o estuve estuve dos tres jornadas con ellos interinamente hasta que llegó el momento el presidente me dijo que si quería hacerme cargo del equipo y al fin y al cabo es lo que te digo el Arcos es el club mío desde pequeñito desde que empecé a jugar he entrenado todas las categorías y solamente me faltaba entrenar a lo que era el primer equipo y era la verdad realmente difícil decir que no era a esa propuesta Delgado se encontró un equipo mermado física y psicológicamente poco a poco se ha cambiado el chip y con la nueva dinámica de trabajo el míster del Arcos se muestra convencido de que escalarán puestos hasta situar al equipo donde realmente se merece Sí, la verdad es que la dinámica que traía el equipo no era buena era una dinámica negativa y la verdad desde que cogí el equipo pues la verdad que el equipo poco a poco ha ido ha ido creciendo ha ido creciendo porque es la realidad el equipo está dando sus pasos para para ir creciendo y la verdad es que poco a poco está psicológicamente el equipo está cambiando el chip estamos metiendo mucha más intensidad en los entrenamientos se nota en el ambiente el ambiente ya no era el de cara el de cara triste de que veníamos de perder de que los entrenamientos al revés hemos intentado cambiar eso y poco a poco en el momento que llegue esa dinámica positiva de ganar uno o dos partidos estoy completamente seguro de que el equipo va a coger alas y vamos a escalar muchos más puestos en la tabla clasificatoria sobre su continuidad como entrenador más allá de esta temporada Helio Delgado vive el presente y se centra en salvar al equipo de la situación en la que se encuentra no yo solamente pienso en en intentar el objetivo que me pone el club que es salvar al equipo intentar mantener la categoría y cuando termine la temporada pues ya se hablará o no se hablará pero yo no miro más allá del futuro yo vivo más el día a día ahora mismo lo que nos toca es intentar por todos los medios salvar al equipo de la situación que está y después pues el futuro vendrá si hay que seguir se seguirá y si no pues nada a la afición del Arcos Club de fútbol su nuevo entrenador Helio Delgado le pide fidelidad y apoyo en estos momentos tan delicados bueno pues a la afición todos los que somos de aquí de Arco que nos conocemos sabemos que es una es una afición que te exige mucho que nos exige mucho y cuando hay gente que es muy fiel que es muy fiel en las buenas y en las malas pero hay otra gente que cuando el equipo va bien todo el mundo se engancha pero cuando el equipo quizás está en horas bajas pues le cuesta venir a animar yo solamente le digo a los fieles que están ahí partido tras partido animándonos y apoyándonos que sigan y a los que están en esas dudas de engancharse o no que vengan que animen al equipo porque la verdad es que ahora es cuando realmente el equipo necesita ese apoyo y ese calor de la grada que se sientan que se sientan arropados por su público que quieran o no eso es un plus para ellos y quieran o no ese granito de arena cuando estás ahí cuando estás en momentos difíciles del partido y ves achuchando a esa grada pues la verdad es que para el jugador tener ese calorcito muy importante la entrevista completa al nuevo entrenador del arco club de fútbol la helio delgado lópez la podréis escuchar a las dos y media y a las ocho de la tarde en el programa de deportes de radio arcos por cierto que este domingo el arco club de fútbol se enfrentará al club deportivo cabecense en el antonio gallardo y los de helio delgado van a pelear por conseguir los tres puntos que tanto necesita el equipo será a las doce del mediodía y el precio de las entradas es de ocho euros general seis euros jubilados tres euros para niños de tres a dieciséis años más información deportiva en nuestra web radioarcos.com y en nuestras redes sociales Servicios informativos Conocemos la previsión meteorológica desde la Agencia Estatal de Meteorología Buenas tardes hoy en la provincia de Cádiz tendremos cielos con intervalos nubosos en cuanto al viento de componente norte de intensidad floja en el interior poniente en el estrecho las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios máximas de 20 en Algeciras 19 en Arcos de la Frontera 18 en Cádiz y Jerez de la Frontera 17 en Rota mañana tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas matinales en el norte de la provincia sin descartar los bancos de niebla cielos nubosos y con brumas en el área del estrecho con una pequeña probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en cuanto al viento del nordeste de intensidad floja en el interior levante ocasionalmente fuerte en el estrecho las temperaturas se mantienen sin cambios salvo en el estrecho donde ascenderán las diurnas máximas de 20 en Arcos de la Frontera 19 en Cádiz Algeciras Jerez de la Frontera y Rota las mínimas de 11 en Cádiz y Algeciras 10 en Rota 9 en Arcos de la Frontera 8 en Jerez de la Frontera es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Servicios Informativos Radio Arcos Emisora Municipal 107.8 Finalizamos este informativo recordando la farmacia de guardia estamos a miércoles 11 de enero corresponde en Arcos a licenciada María José Rodríguez Silva situada en la calle Molino número 57 saludos y hasta la próxima cita informativa actualizando el auto y hasta la próxima de la comunidad